Ay cariño como yo sufro cuando tú estás lejos de mí Yo no quiero seguir llorando, no quiero más vivir así Yo quisiera tener el alma como las piedras de la mar Tanto, sufrir, tanto, llorar, tanto, querer bien Tanto, sufrir, tanto, llorar, hasta la muerte Si una flor cae de una rama, a esa rama no volverá Si una flor cae de una rama, a esa rama no volverá Pero la flor de tu amor, esa no se caerá Pero la flor de tu amor, esa no se caerá Si la luna viene de noche, y de días que viene el sol Si la luna viene de noche, y de días que viene el sol Porque no puedes venir a mi triste corazón Porque no puedes venir a mi triste corazón Luzerito de la ventana cuando la vayas alumna Dale el beso de la mañana, antes que vayas a despertar Yo quisiera tener el alma como las piedras de la mar Tanto, sufrir, tanto, llorar, tanto, querer bien Tanto, sufrir, tanto, llorar, hasta la muerte Si una flor cae de una rama, a esa rama no volverá Si una flor cae de una rama, a esa rama no volverá Pero la flor de tu amor, esa no se caerá Pero la flor de tu amor, esa no se caerá Si la luna viene de noche, y de días que viene el sol Si la luna viene de noche, y de días que viene el sol Porque no puedes venir a mi triste corazón Porque no puedes venir a mi triste corazón ¿Cómo se sufre? ¿Cuánto se quiere? Carlos a falta, siempre se muere ¿Cómo se sufre? ¿Cuánto se quiere? ¿Qué dolor? La rosa blanca, por amor Siempre se muere ¿Qué dolor? ¿Cómo se sufre? ¿Cuánto se quiere? ¿Qué dolor? La rosa blanca, por amor Siempre se muere